Así de ricas quedaron nuestras alubias negras, pero tengo que pedirles disculpas por la forma en que sale el vídeo. En todas las casas de Cuba el potaje de frijol negro no puede faltar, por lo menos una vez a la semana no puede faltar, y aquí tampoco, aunque estemos muy lejos, me va a faltar. Comenzamos. Aquí tenemos los ingredientes, el frijol negro, el agua que soltó desde el día de ayer, que lo tenía remojo, pimiento rojo, pimienta amarillo, pimiento verde, cebolla, orégano, aceitunas, ajo y comino. Y ustedes van a decir, ¿qué hace la aceituna ahí? Bueno, es que yo vivo en el país de la aceituna, España. ¡Viva España! Entonces aquí utilizamos mucho las aceitunas, para todo. Y no quería dejarla de utilizar. No la han visto en muchas recetas mías, pero sí, consumo mucha aceituna. Entonces vamos a ver, a probar, para que prueben otro sabor en el potaje cotidiano que hacemos en Cuba. Pero yo le agrego la aceituna. Comenzamos echándole el aceite. Aceite de oliva, que es el que utilizo, como ya saben, delirado de la aceituna. Por eso decía que utilizo mucho la aceituna, en todas sus formas. Le echo una pizca de sal, de momento. Y comenzamos. Ya tengo, como ven, toda la verdura cortada. Este es ajo, pero este otro es jengibre. Algo que desde que lo descubrí, sí, no soy Cristóbal Colón, pero desde que me di cuenta, supe de su existencia, empecé a usarlo. Bueno, y quizás se pregunten por qué lo trituro tanto. Es que me gusta así. Aquí en casa lo comemos de esa forma. Ya la cebolla está dorada. Y ahora echamos los pimientos de colores. Dejamos para después el jengibre. Seguimos sofriendo. Mezclando bien. Me gusta muchísimo ver el color en mi cocina. Bueno, me imagino que a todos los cocineros también. Y entonces vamos a echar el ajo. Es lo último que he hecho. Y el jengibre, que le da un toque, un sabor muy rico. Y mezclamos bien. Lo dejamos sofreír un minuto. Le echamos una cucharada de sal. Y mezclamos bien. Bueno, ya ha pasado un minuto. Y vamos a echarle lo que es el orégano. Nuestro comino. Mezclamos bien. Y ahora ya sí, vamos a echarle los frijoles. Nuestros frijoles. Mezclamos todo. Y ya este sofrito ya huele. Espero que, bueno, sientan nada más que ya con este sofrito sientan el olor. Allá desde sus casas. O desde cualquier lugar que estén. Esto ya aquí huele. Ahora lo dejamos dos minutos. Sofreír con... Mezclamos bien con los frijoles. Y echamos lo que es el líquido. Dos minutos después. Le echamos lo que es el agua. Que soltó los frijoles. Mezclamos bien y esperemos que hierva. En cuanto empiece a hervir le doy 20 minutos. Bueno, ya empezó a hervir. Lo probé de sal y le voy a echar otra cucharadita. Otra cucharadita pequeña de sal. Le ponemos la olla. Y apretamos bien. ¡Uy! Al máximo. Y yo siempre espero que salga el vapor este. Hay que tener mucho cuidado con estas ollas. Y ahora ya salió el vapor y... Le pongo 20 minutos le voy a dar. Y de ahí lo saco a ver cómo está. Si están bien blandos. Bueno. 20 minutos después. Lo hemos dejado reposar. Que se le fuera... Lo que es la presión. Y ahora vamos a echarle dos o tres ingredientes que nos faltaba. Nos falta, como ya saben y me imaginarán, las aceitunas. Ahora, que empieza ya a espesar, se le he hecho las aceitunas. Pueden echarle la cantidad que quieran. ¿Vale? Tres, cuatro, dos... La cantidad que quieran. Y este es el líquido. Como ven, el líquido de la aceituna. Removemos. Ahora lo ponemos a fuego medio-bajo. Para que espese. Y ya esto está... Que huele... Riquísimo. Y que no lo había puesto, pero ya se lo digo. Medio vaso. Bueno, no es tanto medio vaso. No llega a medio vaso de vino. Eso le da un sabor... Y un olor. Así que dejamos ahí que espese. Y ahora le agrego... Pero para mi gusto, ¿eh? Una cucharadita de tomate. Es que le da un sabor... Un gusto muy rico. Y claro, la acidez del tomate. Yo le he echado una. Igual no sé, lo voy a probar ahora. Para ver si le he hecho dos. Y un sobre de azúcar. Yo lo dejo hasta que espese bien. A ver para que vean. Un poquitín más de falta. Un poco más. Bueno. Y como ya ven, ya... Mis frijoles negros ya están ya... Espesos. Más espesos. Más espesos no me gusta. Ahora vamos a servirlo. Y a presentarlo. Y este es nuestro botaje de frijol negro. Con aceitunas. Muy importante. Como siempre les digo. Muchísimas gracias a todos los que me ven. Y a los que me verán en un futuro. Si no te has suscrito. Suscríbete para que te llegue. Y activa la campanita para que te llegue la próxima receta. Que la próxima receta es una receta que les va a gustar mucho. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.